La Sierra Gorda de Querétaro es una gigantesca área natural protegida. Bajo la categoría de Reserva de la Biósfera. La tercera parte del territorio del estado de Querétaro está comprendido dentro de esta gran reserva. En todas las reservas de Biósfera viven muchas personas. Y precisamente esta figura moderna de conservación de la naturaleza fomenta que sus habitantes vivan en armonía con el medio ambiente, respeten la flora y fauna y aprovechen sus recursos naturales, pero sin acabar con ellos. De todas las actividades humanas, la generación de basura es un problema grave en la mayoría de las reservas de la Biósfera que hay por todo el mundo. Pero aquí, en esta reserva, se está escribiendo una historia muy diferente. El Grupo Ecológico Sierra Gorda tiene muchos proyectos de conservación y uso sustentable de la naturaleza. Por una parte, hay varios pueblos y ciudades. Calpan de Serra es una población muy importante y encrucijada de varios caminos. Y como en toda población humana, sus 26.500 habitantes, más los de otros poblados cercanos, generan basura. Pero por otro lado, el Grupo Ecológico ha fomentado la colaboración de mucha gente para establecer un centro de acopio aquí en Jalpan. De esta manera, varias toneladas de residuos llegan a este sitio para su acopio. Afortunadamente, la basura tiene un precio. Y hoy, mucha gente vive de acopiarla, separarla y clasificarla. Los residuos de metal pueden ser reciclados. Y de este centro, partirán fuera de la reserva de la Biósfera para ser refundidos y volver a utilizar la materia prima. En el caso de las innumerables latas de refresco, estas ocupan mucho espacio. Son una delgada capa de aluminio y una gran cantidad de aire en el interior. Pero este problema se resuelve con facilidad aquí, con esta máquina compresora. Un grupo de latas que abarcaban un enorme espacio, ahora compactadas, forman una paca de metal comprimido. De esta manera, se resuelven dos cosas. Por una parte, se facilita el traslado a las empresas fundidoras. Y por otro lado, los rellenos sanitarios dispondrán de más espacio y por más tiempo para otro tipo de basura. Con el caso de las siempre presentes botellas de plástico, o PET, pasa algo similar. Millares de botellas disponen de muchísimo espacio. Pero al igual que con las latas, el problema lo resolverá esta otra máquina compactadora. Sorprende cómo una gran cantidad de plástico puede quedar comprimido y ser manejado con facilidad. Y aquí, las pacas de PET se irán a las fábricas recicladoras, en donde se volverán a convertir en nuevas y limpias botellas de plástico. Ahí les dejo su tarea. Los problemas de la basura son enormes y complejos. Pero aquí, la gente de Jalpan está haciendo algo para resolver y disminuir los problemas de la basura dentro de la gran reserva de la biosfera de Sierra Gorda. ¡Gracias!